buenas tardes aquí vamos rumbo a al marcos las tiendas son como tiendas de marca y es un poquito más barato que el mall un rato venimos a caminar pero muy bonitas tiendas acá muy bonito está todo acá san marco se llama acá es una obra de san antonio una obra de san antonio muy bonito acá no más este saludar saludándolas y no se olviden de darme su like suscríbase por favor aquí vamos un rato aquí sirve también para caminar tomarte un una una sodita o algo verdad un rato es como un mall es un mall casi pero así por fuera todo tiene muy bonito acá por fuera muy bonito lugar para las personas que no conocen verdad les recomiendo venir para acá este un rato pasarla bien acá y por qué no también si este venir de compras es esa ropa muy de muy buena calidad muy buena ropa acá y es un poquito más barata que el que el mall 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 te lo que tomas una soda aquí venden snacks todo lo que para venir en familia o o acompañado con alguien y pasarla bonita un rato chicas no olviden de suscribirse y darme su like y este para compartir mis videos a mucho gusto saludarlas muy bonitas tiendas acá muy bonitas están todas apenas está llegando la gente aquí empiezan a abrir todo a como las 9 y ahorita está llegando la gente y está muy bonito el día muy bonito amaneció muy bonito ahora nublado muy bonito está perfecto para caminar que no está tan caliente bueno ahorita vamos a ahí me acompaña ahorita vamos a muy bonitas tiendas los recomiendo venir a dar la vuelta o te compras tiene muchas tiendas de todas a lo postal tienen la tienen la se llama la otra varias tiendas muy bonito lugar muy bonitas tiendas de todo comparta mi video y no olviden suscribirse denme su like gracias por mirar mis videos ya se está llenando más y más de personas de gente está lleno ya todos los parques acompañenme ahorita voy a seguir grabándoles gracias Gracias.